Hola amigos, hoy les enseñaré a cómo descargar Super Nintendo con 700 juegos. Lo primero será ir al link de la descripción del video. Aquí esperaremos a que cargue los 5 segundos y luego saltar publicidad. Ya estando aquí le darán a descargar desde el navegador. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ya que tienen este archivo le darán doble clip y luego instalar. Cortaré el video para que no sea tan largo. Ya que termino de cargar dará a esta carpeta solo la abren y también abren el juego. Ya estando aquí solo hagan lo mismo que yo. Primero le darán a games luego a... G. Soy malo para este juego XD espero y te guste el video adiós. G. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!